Música Nicolás Migueis es un joven hombre de 34 años, oriundo de Pilar, que por esas cosas del destino, como dicen, quedó en la primera plana de los medios internacionales. Vive en Barcelona desde hace 7 años y luego se radicó en la isla griega de Lesbos por un tiempo. Es profesor de educación física. La crisis de los refugiados que intentan llegar a Europa con cientos de muertes en ese trágico derrotero, al principio no logró captar su atención. Sin embargo, las imágenes de los migrantes que mueren en su intento por llegar a tierra europea lo impulsaron a colaborar con la ONG proactiva Open Arms, que trabaja en la crisis migratoria en las costas del marejeo. En realidad la gastronomía peruana tiene una gran acogida y una gran preferencia por quienes visitan nuestro país. No solamente los que vienen del extranjero, sino también el turismo interno, donde se desarrolla una gran actividad, sobre todo los fines de semana largos, por ejemplo, y la comida regional termina siendo uno de los favoritos también de todos los peruanos. Pero vamos a hablar un poco de estas expectativas que se tienen porque PromPerú ha dado cuenta de un informe que habla de la evolución del turismo gastronómico en nuestro país. ¿Cuál es la relación que hay de la gastronomía con la actividad? Calló alias Wilmar, presunto cabecilla del ELN. Según el Ejército, coordinaba las rutas de narcotráfico desde Chocó hacia Centroamérica por el Océano Pacífico. Según las autoridades, el hombre ordenó la instalación de campos minados en las zonas aledañas del río Truandó para atentar contra la vida de la población indígena que habita en el sector. En el operativo se logró la incautación de dos fusiles, cuatro armas cortas, cuatro bultos de metralla, equipos de comunicaciones y documentos de interés para la inteligencia militar. La carretera más peligrosa de España está en Extremadura. Se trata de un tramo de 12 kilómetros de la Nacional 435 que lleva años cobrándose víctimas. El riesgo de sufrir un accidente grave en ese cruce es muy alto. Ha habido más de 100 siniestros en los últimos seis años, con cuatro muertos y diez heridos. Este 25 de julio, Caracas amaneció aniversario al cumplirse 450 años de su fundación el 25 de julio de 1567. La ciudad, ubicada en un extenso valle a mil metros de altura sobre el nivel del mar, fue fundada por Diego de Lozada con el nombre de Santiago de León de Caracas, el cual se derivó del apóstol tradicional de la reconquista española Santiago, santo militar de España, León por el nombre del gobernador de la provincia en aquella época, Ponce de León, y Caracas por las tribus indígenas que habitaban en la región. En la actualidad, Caracas es la ciudad más poblada de Venezuela, con aproximadamente 2 millones 104 mil habitantes. La ceiba es el árbol de la ciudad, y el león es el animal oficial. Saludos amigos de Noticias y mucho más. Bienvenidos a En la Red. Lamentablemente tenemos que iniciar hoy con una noticia que no será agradable para muchos, y es que la Dirección General de Aduanas pretende aplicar nuevas reglas para las compras por Internet en la República Dominicana. En una comunicación enviada a la Asociación de Empresas de Curie, la DGA comunica que solo se permitirá importar 20 artículos al año por persona, poniendo además un límite de 2 mil dólares anuales para el consumo en todas las compras que llegan fragmentadas de paquete en paquete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!